Poco se habla de que acabo de hacer la cama solo para grabar un vídeo. Bienvenidos compañeros compitruenos y compitruenas. Bienvenidos a un vídeo que va a ser básicamente un anuncio de lo que va a ser el nuevo contenido del canal. Sí chicos, voy a cambiar el contenido. La verdad es que muchos estabais muy contentos con las series que estaba subiendo y seguirá habiendo series. Pero he decidido darle un giro de tuerca. Vamos a testear y probar cositas en Youtube a ver que tal funcionan. Y esas cositas son Pokémon Viajes. Sí chicos, el anime de Pokémon. Ya sé que hay muchos haters del anime de Pokémon, o los ha habido al menos. Pero es que ahora mismo Pokémon Viajes está aquí arriba. Chicos, está full, full interesante. Están mezclando regiones, están mezclando mega evoluciones, gigamax, dinamax. Es una maldita maravilla. Y chicos, que menos que yo traeros contenido acerca de este anime. Mañana mismo tendréis una especie de recopilatorio de esta increíble serie que de verdad yo era ultra mega fan. O sea, yo cuando era pequeño Pokémon era ya no solo los juegos sino también el anime. Yo llegaba a casa y corriendo iba a ver el capítulo del día. Era una cosa enfermiza. Y claro, ahora pues que en parte gracias a Oedipus y en parte gracias a que es Pokémon, pues me he vuelto a enganchar. Es lo que hay. Así que chicos, espero que os enganchéis conmigo. Espero que muchos de vosotros que me habéis dicho que no lo estáis siguiendo ahora mismo, empecéis a seguirlo. Dejéis de hatearlo porque algunos lo habéis hateado bastante cuando os he preguntado. Chicos, ha sido increíble la verdad. Pero de verdad, de verdad, esto creo que puede merecer la pena. Creo que juntos nos lo vamos a pasar muy bien. Y creo que vamos a poder hacer ya no solo buenos vídeos sino buenas teorías, buenas reacciones. Cosas verdaderamente interesantes y que os van a gustar. Además, por supuesto, como ya he dicho, no van a desaparecer los gameplays. Ya sabéis que tengo un canal de Twitch, hermanos. Lo tenéis en la descripción. Y además del canal de Twitch donde de vez en cuando hago directo, haremos más series en un futuro. No os preocupéis. Saldrán. Tranquilos. Y nada, de verdad, o sea, si no seguís el anime, que yo sé que tú no lo sigues, pues suscríbete al canal, activa la campanita y verás cómo te vas a enterar del anime. Te va a molar, te va a molar. Le vas a hacer click a los vídeos que yo lo sé. Eh, que tú crees que no, tú crees que no, pero yo sé que sí. Así que, hermano, suscríbete, activa la campanita, que se vienen curvitas a este canal, se viene cremita de la buena. Y también, seguidme en TikTok. Ojito, voy a tener TikTok. Bueno, ya lo tengo, el TikTok está hecho, pero no está perfectamente hecho. Lo tenéis en la descripción. Seguidme en TikTok. Ahí voy a poner mini fragmentos de los vídeos para que veáis, si hay un avance ahí que se os caiga la babilla cuando lo veáis, digáis, oh, qué va a decirnos aquí. Pues ahí estará, el fragmentito de un minutito o lo que sea, bueno, no sé, de lo que sea, estará en TikTok. Y os molará, os garantizo que os molará. Insisto, habrá más contenido, más cosas, no solo anime. Si no te gusta nada el anime, no te desuscribas, que va a haber más cosas. Tranquilo, relax. Respiramos, nos tranquilizamos y nos suscribimos. Botoncito, giras el móvil, le das al botoncito de suscribirse, lo vuelves a girar, bueno, era al revés, ¿me entiendes? Y ya está, ya está, ya está. ¿Y qué más quieres? ¿Quieres algo más? Pues nos vemos mañana. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.